Hay que abrir la puerta presionando este hay que ir parado vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la estación San Isidro. Ok. ¿Hasta cuál tenemos que ir? Maypú al final del recorrido. Ok. 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 Acá estamos pasando las vías del ferrocarril Mitre, el que va de Retiro a Tigre, de Vasco. El mapa del tren de la costa te muestra por dónde pasa, pasa por el río de La Plata, pasa por el río Luján, pasa cerca del Delta del Paraná y termina acá en la estación de Delta. Te deja ahí en la puerta del parque de la costa. Algún día si vamos con Guido Niosi, que es lo que hemos recordado, podemos tomar el tren de la costa en la terminal de Maipú y bajarnos en la terminal de la estación Delta. Obvio. Ir a tomar algo en el Tigre, subirnos a las montañas rusas. A vos te dan vértigo las montañas rusas. Sí. Esta es la penúltima estación, Bosques. Y la última es Maipú, la terminal. Buenísimo. La magia del tren de la costa. Las puertas se abren presionando el pulsador. Acá tenés un asiento. Vale. Sí. La magia del tren de la costa. Vamos. que estamos llegando estos trenes son el modelo FGB 3700 en España estos trenes originalmente corrían en el metro de Valencia tiene aire acondicionado esta unidad fue reformada así se abre cuando se detiene el tren gracias